Beetlejuice es una de las más brillantes estrellas que puedes ver en el cielo nocturno y su eventual explosión. Es un evento que la NASA ha estado temiendo por un tiempo. Ubicado en el cinturón de Orión, Beetlejuice se acerca rápidamente al final de su vida. Alrededor del 2019, astrónomos y entusiastas comenzaron a notar que la que una vez fue la estrella más brillante, comenzó a atenuarse frente a sus propios ojos. Pero en breve, después de ese susto, Beetlejuice fue una vez de nuevo tan brillante como siempre. Sin embargo, en este punto los astrónomos comenzaron a observar la estrella con más cuidado que antes y determinaron que la estrella podría estar peligrosamente cerca de explotar. Entonces, en caso de que ocurra una supernova, ¿cuáles serán las consecuencias que tendríamos acá en la Tierra? Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. ¡Es gratis! Beetlejuice se encuentra en la parte superior del cinturón derecho de Orión. En esta constelación, es la segunda estrella más brillante después de Rigel. Y tiene un tono rojo distintivo que hace que se destaque del resto. El nombre Beetlejuice viene de una traducción del nombre árabe de la estrella. Literalmente significa la axila del gigante. El gigante, en este caso, se refiere a Orión. Hasta el día de hoy, los científicos no han podido saber exactamente a qué distancia está Beetlejuice de la Tierra. Pero se cree que está alrededor del estadio de Béisbol, de 430 a 724 años luz de distancia, de las 200 o más supergigantes rojas en nuestra galaxia. Beetlejuice es por mucho la más cercana a nuestro planeta. Es muy difícil explicar el tamaño de esta estrella, pero las aproximaciones la ponen alrededor de 16 veces más grande que el Sol. A pesar del tamaño y luminosidad, la superficie de Beetlejuice es solo de alrededor de 3600 Kelvin, haciéndolo un poco más frío que el Sol. Si Beetlejuice llegara a colocarse exactamente donde está el Sol en nuestro sistema solar, llegaría hasta Júpiter y completamente absorbería Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Beetlejuice es una adición relativamente nueva de nuestra galaxia, que se remonta a solo alrededor de hace 9 o 10 millones de años. En comparación, se cree que nuestro Sol está en su mejor momento de existencia. Se formó hace 5.000 millones de años, y se cree que la mayoría de las supergigantes rojas como Beetlejuice se acercan al final de su existencia. Pero, ¿cómo nacen las estrellas? Todo empieza con una gran concentración de hidrógeno que se fusiona en una sola área tomando un núcleo. Una vez que la altura es empujada hacia abajo, más adentro de la corte por la fuerza de la gravedad, se produce un nuevo gas, helio. Esto se conoce como el proceso de fusión. Durante ella, se genera mucho calor y energía. Una vez liberada esta energía de la estrella, llega el fotón del espacio. Sin embargo, a lo largo de todo este proceso, el núcleo de hidrógeno de la estrella comienza a agotarse, y una vez que se agota por completo, se acaba el helio, y comienza a mezclarse con el carbono para producir neón. Después de esto, el neón se fusionará con el carbono para producir hierro. Y una vez que el neón se fusiona con el hierro, finalmente comienza a absorber energía en lugar de soltarlo. En este punto, no hay nada realmente sosteniendo a la estrella juntos y, como resultado, comienza a colapsar o a explotar, causando lo que ahora se conoce como supernova. Solo una explosión de supernova produce más de 100 mil millones de fans. Villegas tiene diferentes características físicas en toda la historia humana. Astrónomos chinos alrededor del año 100 a.C. la describieron como si tuviera un aspecto amarillo. Pero tres siglos después, el científico griego Ptolomeo la describió como tener una tez roja saludable. Esto no es inusual, ya que las estrellas generalmente comienzan a volverse cada vez más rocas a medida que envejecen y a refrescarse. Ya que Villegas es la estrella más grande que tiende a quemarse a través de su reserva de hidrógeno mucho más rápido que la estrella promedio. Y como resultado, tiene una vida útil mucho más corta. Esto, una vez más, apuntas a la teoría de que Villegas se acerca rápidamente al final de su vida. Podría ocurrir una supernova en cualquier momento ahora mismo. Sin embargo, los científicos no están seguros de cuándo va exactamente a suceder. Tenga en cuenta que si es una supernova, la estrella colapsaría progresivamente en explosiones más pequeñas. Y esto ha sucedido recientemente. En agosto de 2022, la estrella sufrió dos diferentes ciclos de atenuación y brillo. Se produce el ciclo de brillo cada 5 años y dura 100 años. Y cada vez que eso pasa, la estrella y su circunferencia cambia ligeramente. Sin embargo, la estrella ahora es más consistente que nunca antes. Y se está poniendo cada vez más difícil de predecir su comportamiento. Esto es probablemente un indicador de que la estrella está a punto de morir. La gran cantidad de energía que es liberada a causa de la explosión, causa un inmenso daño en todo su entorno. Años luz. Villegas es una de las estrellas más cercanas a la Tierra. Se cree que está en cualquier lugar entre 430 y 724 años luz de distancia. Tenga en cuenta que una explosión de una estrella tan grande como Villegas sería mucho más devastadora que la supernova promedio. Y esto ha llevado comprensiblemente a muchas situaciones de pánico entre algunos astrónomos. Sin embargo, la mayoría de los científicos parece estar de acuerdo en que la Tierra aún está demasiado lejos de la estrella para sentir los efectos de la supernova. La zona de impacto directo de la supernova estaría a unos 500 años luz de distancia. Debido a esto, es poco probable que los humanos se vean afectados por Villegas. Otra cosa para recordar es que aunque Villegas lo explote, nos llevaría cientos de años de ser capaces de verlo en la Tierra. De hecho, incluso existe la posibilidad de que Villegas podría haber explotado ya, y nosotros simplemente no hemos visto nada todavía. Debido a que aún está a tantos años luz de nosotros, eventualmente algún día seremos capaces de verlo. Ver esas supernovas de la Tierra obviamente sería algo muy drástico y diferente de lo que sería antes, y sería cambiar por completo nuestra percepción de la constelación de Orión. Si la Tierra estuviera dentro de la zona de impacto y de ser así, habría que preocuparse si ese fuera el caso. Tan pronto la estrella explote, la Tierra y la atmósfera y las células serán completamente fritas por la gran cantidad de radiación que se produce a partir de una supernova. Esto no quiere decir que ambas cosas colapsarán de inmediato, pero estarían muy contaminadas. Por ejemplo, si los humanos sintieran el efecto de la explosión, probablemente nos enfrentaríamos a los pájaros en cada centímetro de nuestro cuerpo, y comenzaríamos a mutar genéticamente, y finalmente morir con complicaciones y efectos de todo eso, lo cual sucedería en cuestión de segundos. Afectaría todos los rincones de la Tierra, y aunque el planeta probablemente se salvaría con la destrucción de la atmósfera, la vida no se parecería a lo que conocemos hoy. En cambio, sería un desecho espacial gigante, desprovisto de todas las cosas que lo hacían único, como montañas, ríos, lagos, océanos, mares. Aterrizaría la última supernova en nuestra galaxia que era visible desde la Tierra. Ha ocurrido en 1604. El evento fue conocido como la supernova Kepler, y ocurrió a unos 20.000 años luz de distancia de la Tierra. Vittlesius, en comparación, está a solo unos cientos de años luz de distancia. La supernova de Kepler era fácilmente visible a la vista del cielo nocturno. Y ya que Vittlesius está mucho más cerca, se creía que su supernova abarca un porcentaje masivo del cielo nocturno cada vez que sucede. Sin duda, va a ser un espectáculo para la vista cada vez que sucede. ¿Pero cuánto tiempo dura un supernova de Kepler? Esta supernova fue visible desde la Tierra durante un periodo de tres semanas. Sin embargo, era una estrella mucho más pequeña y estaba mucho más lejos de la Tierra. Vittlesius es más grande y está más cerca a la Tierra. Y es probable que sea una supernova visible durante meses, si no años. Hay una cosa, sin embargo, que los científicos pueden confirmar que Vittlesius puede explotar en algún momento dentro de los próximos 100.000 años. Mientras que eso puede parecer mucho tiempo, es realmente solo un marco de tiempo. Incluso el próximo año sería técnicamente dentro de los próximos 100.000 años. Y puede simplemente suceder en cualquier momento. Entonces, podría ser muy bien dentro de nuestras vidas. Pero es igualmente probable que suceda cuando nosotros, nuestros nietos, sus nietos e incluso sus nietos se hayan ido. Pero, dependiendo a quién le preguntes, este es uno de los eventos que emociona y persigue a todos nosotros. Pero una cosa es segura. Todos se perderán esa supergigante roja una vez que se haya ido. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.